Buenas tardes a todos. Siendo las 13 horas con 7 minutos del martes 25 de mayo de 2021, vamos a dar inicio a la sesión número 42 de la Comisión Edilicia de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura. Bienvenidos todos, regidores. Vamos a darle el uso de la voz al regidor Héctor Medina, como el regidor de esta comisión. Adelante, regidor. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Empezamos con el registro de asistencia y declaración de coro. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Marta Gómez Villegas. Presente. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Ciudadana Irma Martín. Presente. Comentarle, señor presidente de la comisión, que existen de momento 5 de 6, por lo cual se declara coro. Y siguiendo, pues, ahí con el regidor, damos paso al punto número siguiente. Adelante. Punto número siguiente es el punto número 2. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número 3. Solicitud de la ciudadana Lorena Casillas Casillas para oficializar el camino o calle de acceso a la empresa NAJIC S.A. de C.B. en la delegación de Capilla de Guadalupe. Como punto número 4. Solicitud del arquitecto Gustavo Torres Orozco, delegado municipal de Capilla de Guadalupe, para oficializar el nombre que se le ha dado por mucho tiempo al campo de béisbol, parque deportivo Don Ramiro Vera Barba. Como punto número 5. Solicitud del ciudadano Liborio Gutiérrez Padilla para oficializar el nombre de la vialidad que se encuentra dentro del fraccionamiento denominado Maranta. Como punto número 6. La licenciada Verónica E. Guevara Rincón, gerente administrativo de Pisa y Come, solicita un espacio de estacionamiento para motocicletas exclusivas para dicha empresa. Como punto número 7. Solicitud para hacer el cambio de estacionamiento en batería en la calle Nardos, entre las calles Pipón y Cerro Gordo, en la colonia Jardines de Oriente. Como punto número 9. Dictamen emitido por el licenciado Solano, comisario de la policía vial, sobre el cajón de estacionamiento para discapacitados en la calle H. Garza, número 297. Como punto número 10. Dictamen emitido por el licenciado Solano, comisario de la policía vial, respecto a la petición de la ciudadana Teresita de Vianey López García, para reubicar el cajón de carga y descarga, ubicado en la calle Galeana, número 74, en la misma calle, solo en el número 78. Como punto número 11. Puntos varios. Y como punto número 12. Clausura. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, regidor. Si gustan, quien está a favor de aprobar el orden del día, va a necesitarlo levantando su mano. Muchas gracias por unanimidad. Entonces, pasamos al punto número 3. Con gusto. Punto número 3. Solicitud de la ciudadana Lorena Casillas Casillas para oficializar el camino o calle de acceso a la empresa NAJIC SADCB en la delegación de Capilla de Guadalupe. Muchas gracias. Quieren ubicados y construidos sobre dicho camino, tengan ya una ubicación exacta de referencia. Entonces, yo les quiero decir que nos están agregando una copia de ubicación del plano. Ustedes pueden ver, si están observándolo, pueden ver que dice carretera Teparandas. Entonces, quiero ubicarlos donde es. Si ustedes vienen desde Patitlán, antes de llegar al primer semáforo, un poco antes, está la calle El Carril, que hace poco la oficializamos, ya que es un camino viejo, es un camino de muchos años y que siempre ha funcionado como El Carril. Entonces, esa calle sí la oficializamos mediante un acuerdo de ayuntamiento. Y ahora nos están solicitando esta otra calle que, estas otras calles que ya les mencioné. Ustedes pueden ver en el plano que dice Gregorio Simeones Martín. ¿Se acuerdan que hace poco también oficializamos unas calles de un fraccionamiento llamado Valle de los Flores? Entonces, eso es anexo a esto que nos están solicitando. Lo que yo les quiero comentar es que presentamos esta petición a la Jefatura de Ordenamiento, como lo hacemos siempre, y el arquitecto Alfredo nos dice que esta parte, que este fraccionamiento o estas calles, no es un fraccionamiento, es un desarrollo, pues más bien comercial, porque es a nombre de una empresa lo que están solicitando. Veamos que el inconveniente es que no ha habido un proceso de regularización de dicho fraccionamiento ni un reporte ante la Jefatura de Ordenamiento, y no se encuentra dentro del Plan de Desarrollo de Castilla de Guadalupe. Entonces, yo se los expongo a ustedes, a menos de que ustedes consideren que sí aprobamos esos nombres, pero ni el plano nos dice dónde están ubicadas esos nombres de esas calles. Solamente nos están presentando este plano donde dice Guanagave SPR de la L, fracción B, y luego otro terreno que habla de la superficie, 13.70 solares, y luego el otro vecino que es Miguel Larro Vargas y Gregorio Jiménez Martín. O sea, no tenemos una división o un señalamiento de cuáles son esas calles o dónde van entrazadas. Entonces, pues realmente no nos dice con claridad, o sea, sí qué es lo que quieren, pero no está clara la información. Y por eso la Jefatura de Ordenamiento no nos emitió ningún dictamen diciéndonos que ellos consideran que se haga una revisión, una revisión por parte de los solicitantes, a los pasos que anteceden al llegar a este punto que es solicitar los nombres de las calles. Entonces, no sé ustedes qué opinen, si tengan alguna aportación, alguna pregunta, o estén de acuerdo en lo que les estoy exponiendo y proponiendo, que sea, pues, hacer una contestación a la ciudadana Lorena Casillas Casillas y explicarle por qué no podemos autorizarle en este momento los nombres de esas calles. Adelante, regidor Luis Arturo. A solicitarlo y si van a desarrollar, pues que presenten su proyecto de desarrollo y entonces sí podrán solicitar que se les dé la nomenclatura que propongan, pero cuando ya sea un desarrollo como tal, ya que notifiquen y presenten su proyecto, sea por un plan parcial de desarrollo o a través, ya si en ese momento ya está el plan de desarrollo de capilla, que esperemos que sí, pues ya lo pueden hacer a través del plan de desarrollo de capilla o si no, a través de un plan parcial de desarrollo. Pero yo estoy a favor de la propuesta que hace, que se le dé la respuesta, que no estamos en condiciones de otorgar el nombre por lo que bien mencionó. Gracias. Sí, gracias, regidor. No sé si alguien tenía algún otro comentario o pregunta. Le mencionaba yo a la licenciada Lucia Lorena que incluso podemos checar o turnar a desarrollo rural que nos revisen, ya que ellos tienen un atras de caminos, que nos revisen bajo qué condiciones está ese camino, ya que es un camino, pues, viejo, ¿no? Que ahora lo están proponiendo como calle y que como mencionaba bien esa actúa, estos tres nombres es para que escojamos una de las propuestas, yo no dije eso, yo creo que lo confundí diciendo, pues, que eran tres calles, ¿no? Entonces, no sé si también están de acuerdo en eso. Podemos turnar a desarrollo rural que nos haga una investigación de bajo qué condiciones está ese camino y contestar a la ciudadana solicitante esa propuesta que haga los pasos correspondientes a un desarrollo y llegamos al punto donde ya emitimos el nombre de la realidad. ¿Sí? Si no hay preguntas, si no hay comentarios, favor de manifestarlo, a favor, levantando su mano. Quienes estén a favor. Muy bien, entonces, lo turnamos a desarrollo rural para que a través de su investigación nos dijan, va, nos den, pues, el estado de ese camino y contestamos mediante oficios también a la ciudadana solicitante. Muchas gracias. Les informo que se está integrando a la comisión, la ciudadana Yesenia Cárdenas, bienvenida. Muchas gracias. Ella es representación del comisario de realidad. Ella nos va a estar apoyando en las peticiones donde tengamos alguna duda o alguna intervención directa de la parte técnica. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes. A sus órdenes. Regidor, continuamos con el siguiente punto, por favor. Claro que sí. Siguiente punto es el punto número cuatro. Solicitud del arquitecto Gustavo Torres Orozco, delegado municipal de Capilla de Guadalupe, para oficializar el nombre de que se le ha dado por mucho tiempo al campo de béisbol, parque deportivo, don Ramiro Vera Barba. Muy bien, pues, este parque deportivo, como ya lo menciona el delegado, está en el fraccionamiento de las fuentes. Es un área de sección con, bueno, ahí está la clave catastral y las superficies son 27.767 metros cuadrados. Ha habido muchos proyectos para que se construya, se habilite este parque deportivo con, vamos, con los servicios adecuados. Sin embargo, todo el tiempo ha estado funcionando. Hay muchísimos partidos de béisbol. Yo no sé darles el dato exacto, el número de partidos, pero cuando no había pandemia, se llevaban encuentros, este, obviamente no solamente locales, sino también de equipos horarios y siempre con muy buena aceptación. También, como se los mencionábamos, el parque, el nombre que se le ha estado manejando es Ramiro Vera Barba. La petición la hace el delegado, pues, obviamente en nombre de la Academia de Béisbol de Capilla de Guadalupe. Esto dice, como dice la petición, con el objetivo de que nos represente, ya que está por inaugurarse los tres campos de béisbol de diferentes categorías, la cual, el comienzo, el cual, la cual, el comenzó a promoverlo y estamos por concretar el proyecto. Las categorías de los campos son a Mateo, Juvenil e Incante. Y, este, pues aquí nos anexan, nos anexaron unas imágenes, no nos pasaron a... al correo, ¿verdad? No es tan... ¿No se los pasaron a ustedes? No, ¿verdad? Me dijo Mónica que estaba fallando la... la empresora, de hecho, que le estaban dando mantenimiento. Entonces, quizás no se los pasaron, pero... Sí ven que en el fraccionamiento de las fuentes, ¿verdad? Yo estoy llegando también desde Magistrana Capilla, a mano izquierda, se encuentra el fraccionamiento de las fuentes. Es un fraccionamiento de los pocos que han llevado a su proceso de regularización de manera correcta. Entonces, pues ahí está la propuesta. No sé si alguien quiere agregar algo. Aparte de que en el béisbol, bueno, Luis Arturo no lo puede decir. Adelante, Luis Arturo. Yo creo que tú eres el más indicado para... Gracias, Gus. Sí, comentarles que esta petición, de mi parte, yo estoy a favor de ella. Conozco de la historia en el sentido de la promoción al deporte, concretamente el béisbol. Ciertamente lo que menciona el regidor Gustavo, en este espacio de las fuentes, los urbanizadores han cumplido en tiempo y forma. Es donde también, a través, si recuerdan, se está poniendo una malla a través de un recurso que también desde Capilla están aportando del rastro y se regresa con la malla. También por ahí está promocionándose la cuestión de la luz. Entonces, yo estoy a favor, pues, de que se reconozca la labor que esta persona ha hecho en el transcurso de los años para promover el deporte. Y ciertamente, si no conocen todavía ese espacio, va a quedar muy bien. Y obviamente, esperemos que se siga trabajando, porque esos tres campos van a dar oportunidad, pues, no solo en la cuestión de deportes, sino socialmente y por ubicación, creo que está favoreciendo el crecimiento de Capilla. Entonces, yo estoy a favor de esta propuesta que hace el delegado, conociendo que hay muchas personas que estarían detrás del delegado, pero él, como coordinador de la delegación, pues, es quien nos la hace llegar. Muchas gracias. Entonces, si quieren que lleve el nombre, ya está más o menos especificado, pero pudiera hacer una reseña así breve. No sé si están de acuerdo en eso. Y lo agregamos a la petición, ¿sí? Entonces, si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, muchas gracias por unanimidad. Entonces, pasamos al siguiente punto. El punto número 5, solicitud del ciudadano Liborio Butero de Espadilla para oficializar el nombre de la vialidad que se encuentra dentro del fraccionamiento denominado Maranta. Muchas gracias, regidor. Bien, pues, quiero informarles de esta petición. Obviamente, pues, como la recibimos, nosotros tenemos que presentarla en la comisión y, como siempre lo hacemos, mandar a la jefatura de ordenamiento una petición donde le decimos que nos revise y nos diga si la propuesta que nos están haciendo es correcta. Y les comunico, pues, que la jefatura de ordenamiento, el arquitecto Alfredo Hernández, nos dice que este desarrollo no ha iniciado con ningún trámite, ningún proceso de urbanización. Entonces, por lo tanto, él nos dice, yo no les voy a emitir ningún dictamen. Me gustaría más bien que invitaran al solicitante a acercarse a la jefatura de ordenamiento para poder llevar los trámites por orden correspondientes y, en su momento, solicitar ahora sí el nombre de la calle, que es lo que hacemos siempre, ¿no? O sea, los desarrolladores llevan su proyecto en la jefatura de ordenamiento, ahí se les revisa, se les autoriza, si lleva las características correspondientes y los requisitos y lineamientos que deben de ir, entonces se aprueba. Y una vez que se autoriza el desarrollo, entonces se pide la oficialización de los nombres de la calle. Una vez que se han hecho las áreas de sesión, las donaciones, las áreas de habilidad, etc. Pero no hay ningún paso dado en la jefatura de ordenamiento. Entonces, bueno, se los platico. Si están de acuerdo, igual, mediante oficio, a menos de que alguien tenga alguna otra opinión, pero mediante oficio contestamos, pues, que lo correcto es presentarse a la jefatura de ordenamiento, llevar los pasos y, en su momento, con mucho gusto, proponemos el nombre dentro de la comisión para sobrevivir. Si están de acuerdo de manejarlo de esa manera, por favor, manifestarlo levantando su mano. Muy bien, muchas gracias. ¿Ningún comentario, nadie? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, damos paso al siguiente punto, doctor Medina. El punto número 6, la licenciada Verónica E. Guevara Rincón, gerente administrativo de Pisa y Come, solicita un espacio de estacionamiento para motocicletas exclusivo para dicha empresa. Muy bien. ...tenido con anterioridad en la comisión, en esta misma comisión de calles, estacionamientos y nomenclaturas donde se había negado. No tengo a la mano el oficio, pero el dictamen que se emitió por la comisión fue de manera negativa, puesto que ellos tenían un estacionamiento en la parte interior del negocio. Sin embargo, me parece que la regresaron refutando que ese espacio ya lo utilizaban como autolavado y no como con el uso de estacionamiento. Sí, sería bueno dar una buena revisión, una nueva revisión, perdón, a este asunto, ya que, bueno, me hicieron llegar apenas el oficio, pero me explicaron eso, que ya no cuentan con el espacio que tenían destinado. Entonces, al parecer, hay un área marcada para motocicletas, sin embargo, no sé si el realizamiento no está ya en buenas condiciones o cuál es la situación que no ha podido, pues, no pueden estacionar sus motocicletas. O los vecinos les obstruyen, algo así me explicaban, entonces, no sé si sería bueno darle una nueva revisión al asunto. Sí, adelante, regidor Luis Arturo. Sí, yo, por el espacio que se menciona, la propuesta igual, que se revise, yo estaría a favor de que sí se otorgara en esa esquina, en ese espacio, ya no era donde era el torteauto antes, y el espacio interno era el área de servidumbre donde ellos estacionaban sus motos, ya pusieron un lavado por la parte de costado, no por Matamoros, sino por la otra calle, no recuerdo el nombre, y además ya hicieron dos edificios, por ahí uno de laboratorios clínicos, uno de transportes, uno de servicios de locales, y normalmente sobre esa banqueta, las personas que acuden, o acudimos a esos locales, nos estamos estacionando sobre esa banqueta, y efectivamente, ellos ya no tienen el espacio interno que tenían, esa sí es una realidad. Yo sí propondría que se haga el dictamen, pero para que no vuelva a subir a la comisión, si vemos a bien y el dictamen ya es favorable, pues que de una vez ya se valice ese espacio de motos, o sea, que quede ya ese cuadrito de motos, porque también ahí ya pudiéramos agilizar. Si es o no, quedamos en el entendido, y si vuelve a llegar, pues ya se negó. Pero sí que se revise y se vean los metros, que de acuerdo a realidad, se vean convenientes. Yo sí lo veo como un espacio, porque también es un punto donde varias personas llegan con motos, porque también hacia abajo de Matemoros, ya existen varios comercios, porque se está concentrando mucho, y no tenemos otros espacios. Hay un centro comercial pequeño ahí, que ya tiene un tiempecito, pero hacia arriba hay un servicio. Yo sé la propuesta que hago, si el dictamen es favorable, que sí se marque el servicio de motos. O sea, ahí de motos, de acuerdo, no sé los metros, ahí sí yo desconozco la cuestión de los metros. Sí, sí, estoy de acuerdo con el regidor. Adelante, Irma, y después Marta. Adelante, regidor. Con permiso. Bueno, está hablando de que es 1,5 de ancho por 6,5 al borde de banqueta aproximadamente. Yo no estaría tan en desacuerdo, de hecho estoy a favor, pero siempre y cuando, como dijo el regidor Luis Arturo, fuera para todo mundo que traiga motos, no exclusiva de la pizzería. Por el tipo de negocio que tiene, hay dos torres ahí que yo creo que sí es factible, pero para que fuera abierta a cualquier tipo de motocicleta que tenga que hacer uso de eso, se me hace bastante grande para solamente la pizzería. Les cuento. Excelente, regidora, recuerdísimo. Adelante, regidora Marta. Sí, con su permiso, presidente. Yo lo que comento, o lo que estoy a lo mejor pidiendo, sería, no pueden darnos alguna fotografía que pudiéramos nosotros ver, y en este caso también basarnos en lo que Policía Vial nos pida, o nos comente más bien, si cumple con todos los requisitos. Entonces, en base a ello, pues nosotros ya nada más daríamos el visto bueno, ¿no?, y el permiso. Sí, es correcto. Sí, yo creo que, no sé, ¿doctor Medina iba a mencionar algo? Sí, adelante. Sí, muchas gracias. Yo estoy de acuerdo que nosotros, como gobierno municipal, tenemos que brindar el apoyo a los comerciantes para que la ciudad, pues, siga creciendo, progresando. Sin embargo, se me hace poco factible que primero pongas un negocio y después busques el estacionamiento, y el estacionamiento sea la propiedad pública, como viene siendo el estacionamiento de todos los habitantes de Tepatitán y lo quieren hacer exclusivo. Eso es lo que yo, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que cuando pongas un negocio, pues, hay que tratar que el negocio ya, de antemano también, pues, ya tenga estacionamiento. Porque sí, eso va a ser problemático, porque lo acaban de decir ustedes. Entonces, ya pusimos un, 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 allí en ese, en ese de, de Pisa, ya, pues, no lo decimos, ya, ya, ya es un negocio. Para el rato van a poner otro negocio de otro lado, otro negocio más adelante y cada uno va a querer su, su estacionamiento exclusivo. Entonces, es lo que no podemos nosotros como gobierno autorizar, que cada que haya un negocio, estés dándole un estacionamiento exclusivo. Esa es mi propuesta. Sí, claro que sí. Creo que, pues, estamos todos en el entendido, ¿no? Ciertamente, esa realidad es comercial. Entonces, pues, son factibles los, los comercios. Y, obviamente, también, este, pues, cada comercio puede requerir algún tipo de estacionamiento. Hasta ahorita no hay ningún problema que se estacionen vehículos o motocicletas. Solamente, pues, la idea es como darles un orden y, y, y dejar establecido donde se puede. Y, este, pues, yo creo que todos coincidimos en que, como lo hemos venido manejando, no es un estacionamiento de exclusividad, que, sin embargo, el reglamento dice que si se paga, eh, pudiera ser. Pero nosotros, bueno, por eso lo realizamos aquí en comisión, porque la demanda de los espacios no es solamente para, para la pizzería que lo está solicitando. O sea, todos los comercios, eh, van a necesitar en algún momento. Entonces, yo, bueno, concluyendo los comentarios, creo que estamos en el acuerdo de que se llegue a cabo, eh, nada más que la comisaría de realidad destine exactamente la medida reglamentaria y, obviamente, les vamos a extender un, un, este, escrito, un dictamen donde dice que salió favorable, pero no es de uso exclusivo de la pizzería. Es para todos los comercios aledaños a el punto donde queda establecido el lugar de motocicletas. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, quien lo tenga bien, favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, Regidor Héctor, si me diga. Muchas gracias. Punto número 7. Solicitud de la ciudadana María Guadalupe Gómez Angulo para que se le otorgue un cajón de estacionamiento para discapacitados en la calle H. Garza 297. Bien, yo tengo María Laura Gómez Angulo. No sé si se está mal el nombre en la... Sí, es María Laura Gómez Angulo. Ah, ok. María Laura Gómez Angulo. Bien, creo que todos tienen inscrito sin la petición que ella nos hace donde nos dice que es mexicana, mayor de edad, soltera, empleada, su domicilio y su número telefónico y nos expone que el día 12 de mayo del 2021 la doctora María de Lourdes Santís Jaramillo de la Unidad Regional de Rehabilitación de Pati Plan le entregó un escrito en el cual dice que es candidata a un cajón de estacionamiento en su domicilio particular. Si ahorita nos lo explica la ciudadana de SEMIA, esta doctora es la la que valora y es la que emite un dictamen de si pudiera ser favorable el uso de un espacio, de un estacionamiento. Que les recuerdo que igual como lo mencionamos con los de las motocicletas, cuando nosotros determinamos si sí se coloca un espacio de estacionamiento para discapacitarlos, este tampoco es exclusivo. Es para cualquier persona que tenga alguna discapacidad y que cumpla con el hologramo o logotipo y puede estacionarse. Pero no sé si usted ciudadana de SEMIA nos pudiera explicar mejor el punto. respecto a la solicitud de la ciudadana por parte de esta comisaría se determinó viable. ¿Por qué? Porque como manifiesta tiene dos funerarias aledañas, una que está por General Anaya y la otra que está por Vallarta. Entonces se le conflictúa. También se le explicó que actualmente los lugares para personas con discapacidad en el municipio ni son de uso exclusivo y son por un lapso máximo de dos horas y pues se tendría que apegar a esta norma. si de cualquier manera aunque ella fuese habitante de este domicilio sobrepasa el lapso se le procederá con su con su boleta de inflación correspondiente ya que va a ser un servicio en beneficio de la ciudadanía que como usted hace mención lo necesite cuente con un holograma emitido por una autoridad no de este recalcando no los que compran en papelería tiene que ser emitido por autoridad para que sea válido en el caso de este inclusive la doctora Lourdes que es la persona que se está encargando actualmente en este caso de valorar a los pacientes ella emite una valoración médica que cumple tanto para ser apta para un holograma el cual ya fue entregado así como para un espacio para personas con discapacidad frente a su domicilio bien alguna pregunta algún comentario entonces como ya nos mencionaba Yesenia hay un dictamen donde dice que es favorable quien esté pues en el afán de apoyar favor de manifestarlo levantando su nombre muy bien entonces estamos de acuerdo por unanimidad muchas gracias pasamos al siguiente punto muchas gracias siguiente punto solicitud para hacer el cambio de estacionamiento en batería en la calle Nardos entre la calle Pipón y Cerro Gordo en la colonia Jardines de Oriente bien muchas gracias también contamos con un dictamen de respuesta de la comisaría de la policía vial entonces me gustaría pues que Yesenia nos lo comentara respecto a esta solicitud la comisaría lo determina viable porque con anterioridad ya estaba de esa manera sin embargo hay unas problemáticas vecinales en ese domicilio con los locatarios y este el CECITEC que es el que está ahí en lo cual todavía nosotros lo estamos socializando para que no vaya a ser de manera negativa el día de ayer acudió uno de los comandantes en turno de todos los locales comerciales solamente había uno el cual manifestó que no estaba de acuerdo tres personas de las otras seis personas que se entrevistaron tres personas informaron que les beneficienes creo que ese punto se tiene que seguir socializando para verificar en qué medida se beneficiaría o se afectaría a las personas que ahí habitan y no es triangular información de se corta un poco Yusenia adelante Luis Arturo si él la que iba a preguntar no sé si era yo que se estaba cortando la información no creo que a todos ¿verdad? a todos nos está nos está cortando un poco si puedo aportar un poquito si lo ve viable la comisaría pero con lo que nos dice entonces todavía no está socializado en esa parte de la calle Nardos hay una parte que tiene concreto y una parte que tiene empedrado por ahí donde está el CECITEC puede ser posible que algunas personas digan si está en batería la parte de concreto y me obligas a transitar por la parte empedrada puede ser un factor pero ya se arregló en frente del CECITEC y más adelantito se va a arreglar la otra parte que resta para que quede con asfalto la que es la parte de asfalto y con concreto lo menciono porque pudiera ser un factor donde las personas dicen vas a estacionar en batería la parte mejor de la vialidad y me vas a dejar que transite por donde está la salida del CECITEC que era un empedrado ya no es empedrado ya se está arreglando ahí pero sí yo sería de la idea ahorita si se vuelve a dar una explicación Yesenia el dictamen ya lo tenemos favorable pero hasta que no esté socializado que se respalde con eso para que se proceda a que en batería se haga la calle si da al ancho ¿verdad Yesenia? en ese espacio Sí, sí da al ancho inclusive anteriormente se tenía el estacionamiento en esa calle en batería ya se tenía de esa manera pero solicitaron el cambio y hoy nuevamente están la solicitud de los vecinos es que pueden estacionarse más vehículos por el CECITEC les traería mejoras pero ya en manera física cuando se socializa con ellos todavía no está completamente socializada esa idea de hacer el cambio bien entonces ¿alguien más tiene algún alguna observación? pues no sé si les parece lo sometemos a votación o podemos votarlo en este momento y que se concrete pues la socialización para ya no volverlo a tocar en la comisión o quieren que se trabaje la socialización y luego lo volvemos a presentar aquí adelante regidores Arturo y luego Martín yo propongo igual porque ya tuvimos un caso con la calle Ávila Camacho si la comisaría nos respalda con la socialización pues le damos la autoridad desde yo lo veo así desde aquí desde la comisión yo estoy a favor con el respaldo de la comisaría ya para que ellos se encarguen del expediente si nos viniera una solicitud nuevamente como nos pasó creo que fue Ávila Camacho y decirles a ver pues el trabajo quedó inconcluso pero ya sabiendo que si hacen la socialización yo estoy a favor de una vez votarlo y que ellos ya completen el expediente también para respaldo de ellos excelente muchas gracias regidora Marta igual era lo que iba a comentar o sea que tengamos el respaldo de la policía vial y en base a ello pues nosotros podamos tomar la decisión excelente regidora entonces no sé si los demás no tienen inconveniente o alguna pregunta los sometemos a votación voy a proponer la votación en el sentido de favorable con lo que explicaban los regidores de Sartor y Marta que ellos hagan y concreten el trabajo de socialización para el respaldo quien está a favor manifestarlo bastante muy bien muchísimas gracias pasamos al siguiente punto siguiente punto es el número 9 dictamen de emitido policía solano comisario oficial sobre el cajón de estacionamiento para descapacitados en la calle H-Garza 297 me supongo que esto va en relación al punto número 7 si creo que está repetido es prácticamente lo mismo como que en uno fue la solicitud y el otro es la respuesta sí pues yo creo que ya está tocado el tema ya lo determinamos entonces pasamos al siguiente punto es el punto número 10 dictamen emitido por licenciado solano comisario de la policía vial respecto a la petición de la ciudadana Teresita de Avianey López García para reubicar el cajón de carga y descarga ubicado en la calle Galeana número 74 a la misma calle solo en la calle solo en el número 78 muy bien muchas gracias si ustedes recuerdan este punto lo vimos en la comisión anterior es en relación al cajón de estacionamiento de la dulcería de los altos entonces ellos estaban ubicados en el número 74 que era un local más pequeño ahora se cambiaron al número 78 que es un local mucho más grande y ellos ya tienen señalado un espacio de carga y descarga solo si ustedes recuerdan le vamos a tornar a la comisaría de la policía vial para que nos determinara su punto de vista ya que pues como lo hemos considerado pues no damos exclusividades aunque el reglamento no lo permite sin embargo voy a hacer mención de un comentario que nos hacía el licenciado Solano que es que ellos todo el tiempo están cargando y descargando todo el tiempo entonces que prácticamente es de uso exclusivo que pero el detalle es que no pagan exclusividad él nos proponía que como nosotros lo teníamos ya tenían un espacio destinado podemos seguirse los dejando nada más que no es exclusivo o les dejamos un espacio destinado solamente que cubran ese pago de exclusivo pero no sé si Esenia quiere comentarnos algo si hubo algún cambio de propuesta eso fue lo que yo tenía entendido bueno mire si inclusive en la respuesta se manifiesta que al mover un espacio de carga y descarga en automático le estás otorgando la exclusividad porque te estoy diciendo yo negocio me cambié cámbiame el espacio de carga y descarga sin embargo un espacio para carga y descarga como usted lo manifiesta es para uso de todos los locatarios que están ahí aledaños la misma situación de ahorita del comercio que acabamos de mencionar de motocicletas y así muchos más que primero se ve la viabilidad por los locales aledaños y posterior se otorga un carga y descarga en el caso específico de este comercio le venían dando uso exclusivo de hecho ponían implementos o motocicletas del mismo comercio para que alguna otra persona no se estacionara entonces están las dos propuestas o se deja donde está o es de uso exclusivo o si se les hace el cambio la ley de ingresos vigente manifiesta en el caso de de un espacio vaya pago de piso más sin embargo tenemos una problemática al dar exclusividad a un comercio cabe la posibilidad de que otros comercios que tengan el sustento económico puedan reclamar también la misma la misma cuestión puesto que actualmente solamente se le otorga hospitales y hoteles hay un espacio en Jesús Reynoso si no me equivoco que tiene exclusividad pero no es por parte de nosotros es por parte de estacionómetros el área de estacionómetros les invadía les invadía estacionómetros y ellos optaron por hacerle el cobro del año pero es muy distinto a las vías que nosotros como comisaría de la policía avial estamos implementando desde que yo recuerdo en su comisión no se han otorgado ninguno exclusivo porque se han manifestado mediante oficios inclusive poder hacer el pago y nosotros todo el tiempo lo hemos negado es correcto Yesenia así lo hemos manejado entonces pues no sé qué opinen regidoras si lo seguimos manejando igual pues a excepción de hospitales y hoteles no hemos dado exclusividad entonces podemos determinar el espacio y bueno sin exclusividad para que cualquier comerciante o cualquiera que lo necesite pues puede ocuparlo no sé si quieran emitir alguna opinión bien pues yo creo que en la hacia adelante regidora Marta pues si ya no lo están señalando o sea que no puede haber una exclusividad porque ya sería una parte de propiedad del negocio y pues estamos hablando de una zona céntrica que creo yo que causaría un problema eso ¿no? si más que nada como nos lo mencionaba la ciudadana Yesenia la ley de ingresos no lo permite si nos permite darle la exclusividad sin embargo pues sería un impacto entre los comerciantes porque quien pueda pagar la exclusividad va a decir si a esta empresa le diste una exclusividad pues yo también la quiero en mi espacio ¿no? entonces se nos vendría una una demanda de solicitudes y ya hemos rechazado durante toda la administración esas exclusividades y toda la comisión hemos estado de acuerdo que pues si no nos vamos a llenar de cajones la exclusividad y ya no va a haber estacionamientos para nadie más entonces por eso pues está justificado no es un capricho es una justificación real la demanda de vehículos es cada vez mayor y los espacios son menos entonces si nos llenamos de exclusividad pues ya no vamos a tener donde poder colocar más vehículos por eso lo habíamos manejado así entonces abrir la puerta aquí sería abrir la puerta al resto de los comerciantes entonces pues si les parece bien quien esté a favor de otorgar el espacio de carga y descarga no exclusivo solamente señalar el espacio de carga y descarga a favor de manifestarlo levantando su mano pues Arturo perdón no a favor si Yesenia quería comentar algo tengo una pregunta respecto a lo que acaba de mencionar el cajón de carga y descarga entonces se queda en el lugar donde actualmente está ¿verdad? no se movería porque pues prácticamente sería ceder a la exclusividad ah ya lo entendí nada si actualmente el cajón autorizado está en el domicilio anterior ¿sí? lo que usted menciona es que si lo cambiamos se va a generar como exclusivo ¿cierto? sí y son prácticamente no sé 30 metros de distancia entre uno y otro 20 20 a lo mejor ¿verdad? si es relativamente muy cerca entonces quien haya visto las nuevas instalaciones de esta serie hay dos este espacios de ingreso y y este colocaron como en en medio de esos dos espacios donde entra la gente y sale donde están cargando y descargando pero entonces pues yo creo que sería lo factible ¿no? colocar ahí el espacio de carga y descarga ¿o lo dejamos donde está? si es que si no lo que dice Yesenia si lo movemos afuera de su domicilio exacto pues va a ser un espacio exclusivo si lo dejamos donde está pues entonces pueden llegar otros comerciantes a cargar y descargar Sí, adelante Regidora Marta Pues es que si tiene la funcionalidad pues dejarlo ahí donde está para que no haya ese cambio y ese riesgo a que lo consideren ya como este por lo que dice que la ley pues mejor dejarlo ahí si les es factible para ellos pues Sí, correcto gracias Regidora Irman adelante Gracias con permiso a ver entonces yo ya me perdí si ahora en el domicilio en el domicilio anterior no era exclusivo pero si estaba en frente de su domicilio domicilio aunque sea métritos tendría que ser exclusivo y no de la misma manera como se venía manejando Así es estaba en el domicilio bueno yo creo que todos ubicamos ¿no? la situación en el domicilio donde estaban ahí estaba afuera la carga y descarga yo no sé Yesenia se desconectó ¿no? Ah sí sí está conectado no sé si pagaban ya exclusividad Yesenia ¿pagaban exclusividad? No regidor de hecho nunca se ha pagado exclusividad porque no otorgamos la exclusividad para ningún negocio se autorizó en beneficio en el supuesto de todos los con conversaciones que que no se evita Sí, este siempre lo hemos estado manejando así cuando se deja un espacio de carga y descarga es para todos los que se encuentran en el ECE se congeló la imagen ¿verdad? 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 Adelante regidor Luis Arturo Yo soy de la idea de que sí se brinde un espacio de carga y descarga en esa zona porque estamos favoreciendo a los que están en el pasaje ahí donde venden sombreros y demás que también ocupan para descargar y darían la vuelta a ellos también serían los más beneficiados porque serían los más cercanos hablando como comercio pero el hecho de que no está enfrente vamos a evitar de que esté el diablito la caja y demás que se asume como que es de ellos al ser carga y descarga a esos metros son 20 metros más o menos yo estoy a favor del cajón pero donde está actualmente y que sea no exclusivo y va a beneficiar y ahí entre ellos se cuidan porque el de la sombrería el de que vende ropa a un lado el de la pastelería de la esquina el de la imprenta del otro lado ahí todos los que están van a tener derecho a llegar a estacionarse bajar su carga y vámonos y el que sigue yo estoy a favor pero que se quede donde está para que socialmente se mande el mensaje que es un espacio público de carga y descarga y no exclusivo muy bien yo creo que todos estamos en esa línea pero lo someto a votación quien esté a favor de esta propuesta que se quede en el domicilio de aliena número 74 y que sea para todos los comerciantes aledaños favor de manifestarlo levantar su mano muy bien entonces queda en el mismo domicilio aliena 74 y obviamente pues se les extiende un oficio donde se dice si queda un cajón de carga y descarga que no es exclusivo es para todos en aliena 74 no en el 78 que es su número actual y como pues decía el regidor Luis Arturo son escasos 20 metros de igual manera hay que cargar hacia adentro de la mercancía entonces esos 15 20 metros de distancia no generan problema y si los favorecen ya que los demás comerciantes también se ven favorecidos con esta decisión entonces una vez votado y aprobado este punto de esta manera si lo escuchó verdad Yesenia creo que se le corta un poco pero luego le vamos a mandar su su escrita bien Yesenia no más informarme que todo está sin exclusividad gracias luego le llega el oficio de la comisión bien pasamos al siguiente punto el punto número 11 son puntos varios bien no sé si alguien tiene algún punto vario bien bien al parecer no tenemos puntos varios entonces damos paso al punto número 12 punto número 12 es la clausura muy bien muchas gracias regidor entonces vamos a dar paso a la clausura siendo las 13 horas con 58 minutos del martes 25 de mayo de 2021 se da por clausura de esta comisión número 42 de calles estacionamientos y nomenclatura muchísimas gracias a todos por su gran apoyo siempre en los temas relacionados a esta comisión gracias gracias buenas tardes buenas tardes gracias gracias buenas tardes adiós adiós todos